Bueno, la primera vuelta de la temporada pasada fue extraordinaria y esta seguramente es más irregular, pero no podemos estar comparando continuamente. La temporada fue la temporada pasada y esta es esta temporada, donde hoy en Liga estamos en una situación entusiasmante, a mi gusto, y que el deparar de los partidos que vienen dictará dónde estaremos. El Cádiz es un equipo complejo, que tiene una forma de trabajar muy dura, que se siente muy identificado con lo que hacen y eso siempre es peligroso, y bueno, logran mantener la concentración durante todo el partido, jugando de una manera defensivamente muy fuerte. Tienen jugadores muy rápidos, sobre todo con Lozano ofensivamente arriba, y eso les generará tener posibilidades de jugar como ellos se sienten más cómodos y como se sintieron identificados toda la temporada pasada. Así que no me imagino otro partido de los cuales siempre hemos competido contra ellos. Un equipo duro, un equipo difícil, que se cierra bien, que trabaja bien si vos no ganás la segunda pelota, y a partir de esa segunda pelota ellos juegan el partido que saben cómo tienen que jugar.